Y Leo, vamos a ver qué tal sale, no hemos ensayado nunca, pero vamos a ensayar. Vamos a ver, todos comenzamos aplaudiendo y dice... ¡Aplaudiendo! ¡Aplaudos! ¡Y el bosque que cubre la canura, cura! ¡Ayúdoso y temible cazador! ¡Oh, oh! ¡Olejo, lejo! ¡Eh, oh, oh! ¡Bene, veloz! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y el bosque, el bosque! ¡Ay, como siempre! ¡No, no te digo! ¿No te llamas a la... no? ¡Ok! ¡No hay atención! Va a venir el general para llevarnos a la batalla. Tienen que estar muy atentos. Todos los que les pregunte tienen que contestarte, ¿ok? Pero acusados, van a decir su nombre, su edad, su procedencia. ¡Vamos a empezar! ¿Cuál es su nombre? ¡Ventí bien! ¿Cuántos años tiene? ¡Veinte! ¿Y en el ejército? ¡Quince! ¿Y dónde nació? ¡Francí rígido! ¡Eso! ¡Bien! ¿Nombre? ¡Veinte! 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 ¿Cuántos años tiene usted? ¡Veinte! ¿Y en el ejército? ¡Veinte! ¿Y de dónde nació usted? ¡Arizona! ¡Veinte! 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 ¿Cuántos años tiene usted? Usted. Juliardín. Usted. 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 ¿Cuándo se llama usted? Corintitos. Son bellas. ¿Cuándo se llama usted? Vente. ¿Quién es el ejército? Cinco. Muy bien. ¿Y dónde es el ejército? Río. Usted. 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 ¿Quién es el ejército? Cinco. usted? Yuna vista Muy bien. ¿Nombre? Luis Sost prisoners. ¿Quién es el ejército? Usted. Usted. ¿Y dónde es el ejército? Televisión. ¿Nombre? Usted. Ok, ¿y este? Ay, el tonto. Nombre. Hombre. ¿Cuántos años tiene usted? 20. ¿Y en el ejército? 40. ¿Cuántos años tiene usted? El Totonico. Sí, sí, se ve que está. Muy bien. Vamos a preguntarle muchas cosas. Ustedes tienen que responder. ¡Ey! Aprendan. Listo. Aprendan el aplicado. Siempre está correcto en el ejército. No esperan nada más. Este... ¿Cuál es su nombre? Chévere. ¿Dónde están las notas? En la maleta, mi general. ¿El fusil? En la maleta, mi general. ¿La granada? En la maleta. ¿El capto? En la maleta. ¿Y la maleta? El maldito. Pongan atención. Bueno señor, ¡Van a venir, el grande y todos están listos! ¿A ver? ¿A ver? A ver, vamos a hacer un singulato. ¡Vamos pechotera! ¡Vamos pechotera! ¡Vamos pechotera! ¡Vamos pechotera! ¡A ver!